Mírame, mírame, quíreme, quíreme, bésame morenita que me estoy muriendo por esa boquita tan jugosa y fresca, tan coloradita como una manzana dulce y madurita que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso y besa, que besa, que es más sabroso y dale un abrazo a tu morenita que me está pidiendo que bésala y bésala condenada que abrazo sin beso, no sabe nada así me lo dice mi morenita Mírame, quíreme, bésame morenita Mírame, quíreme, bésame morenita Mírame, quíreme, bésame morenita Mírame, quíreme, 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 bésame morenita que me estoy muriendo por esa boquita tan jugosa y fresca, tan coloradita como una manzana dulce y madurita que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso y besa, que besa, que es más sabroso y dale un abrazo a tu morenita que me está pidiendo que bésala y bésala condenada que abrazo sin beso, no sabe nada así me lo dice mi morenita Mírame, quíreme, bésame morenita Mírame, quíreme, bésame morenita Bésame morenita Bésame morenita Mírame, quíreme, 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 qu